¿Qué hiciste de mi amor, querida mía? ¿Dónde están esas lágrimas que lloraste un día? Siento que va quedando soledad en mi existencia Lágrimas eternas en mis ojos Ausencia de carícias en mis manos Lágrimas eternas en mis ojos Y ausencia de carícias en mis manos Ahora que vuelvo a mirarme en tus ojos Siento el anhelo de estrecharte entre mis brazos Mas en tu vida sé que existe otro cariño Y que al niño lo dejaste en el olvido Mas en tu vida sé que existe otro cariño Y que al niño lo dejaste en el olvido Hoy que comprendo que otro pecho es tu regazo De mi te olvidas y te vas a otros brazos Vive tranquila, sé feliz hasta que muera Solo a Dios pido que me lleve cuando quiera Vive tranquila, sé feliz hasta que muera Solo a Dios pido que me lleve cuando quiera